El Centro de Formación de Sabinillas acogía el inicio de un nuevo curso de los incluidos como especialidad formativa de certificado de profesionalidad. Se trata de una nueva propuesta del área de formación dirigida por Fina Gómez bajo el nombre gestión contable y gestión administrativa para auditoría. Las nociones que también incluyen prácticas suponen 630 horas lectivas y son impartidas por María Luisa Fernández. La edil de esta área quiso acompañar a los alumnos en su primer día para desearles un buen aprovechamiento del mismo ya que les facilitará las opciones de apertura en el mercado laboral. Por otro lado los interesados aún pueden optar a inscribirse en el curso de creación y gestión de microempresas enfocado a dirigir iniciativas empresariales de pequeños negocios o microempresas así como la planificación e implementación de estrategias de área de negocio. Se trata de una formación presencial de 520 horas en horario de 9 a 3 de la tarde y quedará comienzo el 16 de octubre en el centro de formación. Este curso está dirigido preferentemente al colectivo de personas desempleadas o con dificultad de inserción. Para acceder al mismo deberán estar inscritos en el SAE además de cumplir alguno de los requisitos como tener el bachillerato o certificado de profesionalidad nivel 3, nivel 2, prueba de acceso a la universidad de mayores de 25 o 45 años entre otros. La solicitud se puede entregar de forma presencial en la oficina del registro del ayuntamiento de Manilva o en la tenencia de alcaldía de Sabinellas. Si disponen de certificado digital también pueden tramitarlo telemáticamente en la sede electrónica del ayuntamiento de Manilva. Toda la información detallada de cada una de las formaciones así como todos los requisitos la pueden encontrar en la página web www.empleomanilva.com www.empleomanilva.com.br